Bueno, muy bien, nos vamos a ir a la última nota del programa del día de hoy. Nos vamos a ir a Las Cañitas, en plena ciudad de Buenos Aires. Estuvimos en el evento Estela por Estela, en donde Estela Brieva realizó un mural en la fachada de un conocido restaurante en la zona. No te pierdas la semana. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi nombre es Estela Brieva, estamos en el evento Estela por Estela. Este es el evento que organiza Estela d'Artois para Novecentos Cañitas. Bueno, la gente de Novecentos, que yo ya vengo trabajando con ellos, ya estuve pintando unos muros, el que está en Recoleta. Bueno, me volvieron a contratar, confiaron en mí, en el arte mío, en mi imagen. Y bueno, junto con Estela Artois y con la alianza, y me pidieron un trabajo que tenga que ver con el polo, con un after polo, party. Y bueno, en eso me inspiré. Por eso las imágenes. Bueno, las miniaturas que se ven son los prototipos que preparé para que ellos se inspiraran y que les guste y me dieran el ok en la idea. Y en base a eso, después empecé a armar en gigante, en chapas, están hechos en chapas. Son 12 figuras en chapa y pintadas. Y es lo que después representó lo que hice en pequeño, el prototipo que preparé. Es como un altar, como una celebración. Tiene que ver con la imagen que yo propuse en el prototipo. La gente celebrando. Mirá las bocinas. Eso es celebrar. La gente celebrando, festejando después de un evento de polo y que estén en el altar ahí, en la marquesina, que encima va a estar por 10 años. Así que mucho mejor para mí estar durante 10 años en la marquesina de Novecentos para Estela Artois. Así que feliz. Lleva mucho tiempo porque cuando uno trabaja para empresas, no son tiempos que uno los defina y pasa por la aprobación de muchas personas. Entonces, entre que sale la idea, entre que la aprueban, entre que se definen los materiales y puede llevar tres meses o más. Y después yo trabajar, me llevo dos semanas preparar este trabajo. Mucha emoción porque desde el día que se montó el trabajo, ahora que ya le pusieron luces también y, bueno, ni hablar con todo en el marque que me da la gente acá, la verdad que se ve hermoso y la verdad que estoy muy contenta con el resultado. Bueno, un beso grande para toda la gente que mira Planeta Vinos y, bueno, los espero acá para que conozcan mi trabajo para Estela Artois. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!